¿Cuál fue la decepción para ustedes? ¿Decepción de esta Champions? ¿Manchester United, sin duda? Yo esperaba, ¿qué querés que te diga? Yo no sé si decepción porque ya espero que en Manchester... Yo detesto al técnico, para mí es espantoso, te tiene que ir. Y yo no sé si decepción porque esperaba que le vaya así. Es una decepción por ser el más grande de la Terra. Pero no sé si es una decepción porque no me llama la atención de que le vaya mal, ¿entendés a lo que voy? Sí. Sí. Pero a ver, lo del Manchester United ya es algo que se va acarreando hace algunos años. Llega un entrenador nuevo que promete, parece que le va a ir bien y de pronto nuevamente la realidad del Manchester United va a leer carpeta. Año tras año es la misma historia. A veces en Europa League, a veces en Champions League, pero siempre les termina yendo mal. Menos cuando estaba el gran Luis Antonio Valencia que le sacó campeón, siendo capitán en esa... La última vez que el Manchester United fue campeón internacional. O bueno, la penúltima vez que el Manchester... La Europa League, ¿no? 2015, ¿no? Europa League. 2018 fue esa. ¿Fue 18 con Mourinho? O 17, 17. Sí, con Mourinho. Luis Antonio Valencia arranca ese partido como capitán. Y... Europa, ¿no? Fue Europa League esto, ¿no? Sí, de Europa League. ¿Qué sucede con el United, no? Un United que cuando estaba Sir Alex Ferguson era imbatible, era temible. Aplastaba a cualquier rival que se le pasaba por encima. Menos al Barça de guardeo la nota. Menos al Barça, te iba a decir. 2009-2011. Se fue con el rabito entre las piernas para casa. Pero su tiempo el Manchester era... Generaba miedo, de verdad. Cuando yo era chico, el Manchester era el más grande de... Uno de los más grandes del mundo, sin dudas. De hecho, yo les confío en una cosa. Yo era... Mi jugador favorito era Cristiano Ronaldo, el de aquel Manchester de 2008. Uh, para mí era una locura. Estuvo Forlan en el Manchester, ¿ustedes saben? Sí, pero no lo fue. Forlan. No, no lo fue. Forlan con Van Nistelrooy hacía dupla. Sí, pero igual no jugaba mucho. No jugaba mucho. Le competía el puesto a Van Nistel. Pero el mejor United del 2008, para mí. 2008, uf, qué equipazo. ¿Qué finales ha contra Chelsea, eh? En penales. Cristiano Ronaldo se fue al final. Yo tenía como un... Mal sabor de boca por ambos lados. Por un lado Cristiano y por el otro lado uno. Que para mí era también de mis favoritos. Didier Drogba. Uh, Drogba, por favor. Uno de los mejores delanteros del siglo. ¿Drogba entra ahí o no? A mí me encantaba. Para mí, sí. En la final del 2000... La que le ganan al Bayern. Al Bayern. Toda la salvada. Van perdiendo y en el último minuto se inventa un gol de cabeza. Ahí a Neuer. Increíble. Y van a penalti y gana el Chelsea. Sí, sí. Año 2011 eso, ¿no? En 2012, si no estoy mal. ¿11? No, 11 fue la del Barça. 2012, un año después. 12, 12, 12, perdón. Y 2013 fue la del Bayern contra Borussia. Bayern-Borussia que repitió. El Bayern... Ojo a ese Bayern que poco se habla. Pero 2010 se mete final. Pierde con Inter, pierde con Inter, el Inter de Milito en el Bernabéu. Luego esa con el Chelsea y luego la que le gana. O sea, mete ahí tres finales. Ese Inter era de Mauriño. Sí, 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 sí. Ese fue el Inter que elimina al Barça en semifinal en el Camp Nou y salen, sacan los aspersores para que no celebren. Estaba yo en el estadio ese día, me lo habían regalado de cumpleaños. Entonces, qué barbaridad de partido. Qué locura, ¿no? 2014, Real Madrid-Atlético de Madrid. 2015, Barça-Juventus. 2016, Atlético de Madrid-Real Madrid. Realmente. Ahí sí ya viene la hegemonía del Real Madrid y la red del Madrid. Una contra Juventus, dos contra Liverpool, ¿puede ser? Lo del 2017 es contra la Juve. ¿Liverpool? Liverpool 2018, esa es la de Carius. Y luego la siguiente, Liverpool otra vez. ¿O no? Dame un segundo que te lo miro. Oye, es que creo que repite. Creo que sí es Liverpool, ¿no? Sí, creo que repite dos años seguidos. Aquí en el chat, igual si saben. Hinchas madridistas sobre todo. Ahí sí se me escapó. Ahí sí ya se me escapó ese dato. No, no, aquí ya lo tengo, ya lo tengo rápidamente. Real Madrid-Atlético, Juventus y Liverpool. Son las tres seguidas. 2019, Liverpool. Y luego nuevamente con Liverpool, pero ya después de que había pasado Liverpool-Tottenham. Liverpool mete dos seguidas contra Real Madrid-Pierde y luego le gana el Tottenham. 2021, Liverpool otra vez. Sí. Luego va Bayern-Paris Saint-Germain. Es aquella de Neymar que no puede ganarla, la gana el Bayern. Chelsea-Manchester City, que la gana, curiosamente, el Chelsea. Nadie va a un peso ahí. El Kai Havers mete el gol. Real Madrid-Liverpool con el gol de Vinicius. Y la última City-Inter. A ver, curiosamente, las últimas cuatro finales de Champions se han decidido por un 1-0, ¿eh? Opa. Las últimas cuatro finales han sido 1-0 a favor del que viene. Muchachos, puedo decir dos cosas que no tenía absolutamente nada que ver, pero me contestó mi prima. Y el viernes vamos a estar en string con la prima, les quiero decir a todos ustedes. ¿Puedes poner el audio de su voz? Es largo, pero lo hacemos. Lo hacemos, miren. Es largo el audio, 50 segundos. Pero va, pone 50 segundos de audio. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No sé, me da un poco de vergüenza porque nunca hice nada de eso. Y tal, yo no tengo... Lo único que tengo es el celular, no tengo computadora, no tengo micrófono, no tengo nada. Si sirve, yo puedo hacértelo. No, si a vos eso te sirve. Yo me reprendo, como lo del Instagram, quizás no tengo problema. Pero, nada, no sé si... Me da vergüenza, realmente, pero nada. No sé, lo dejo en tus manos. Este, pero tal, ya te digo, no tengo, eh... Así como tenés voz, que tenés computadora, que tenés micrófono, que tenés... Yo no tengo nada de eso, tengo mi celular y nada más. La prima el viernes está con nosotros, muchachos. ¡Qué grande, Fabri! Me encanta que dice... Me encanta que dice, no tengo nada. Y yo solo pienso, tenés todo, bebé Sota. Tenés todo, todo lo tenés. Yo estoy feliz que no tengo nada. Todo lo tenés. No tiene nada. Lo único que te falta soy yo, eso es lo único que te falta. Juancito me la lleva a Barcelona. Juancito me la enamora. Juancito me la enamora. Juancito me la enamora. Si me hacemos contemporáneos, de la misma edad. Perdón, perdón, quería mostrar esto porque era un momento complicado. Colo, Colo campeón, me dicen acá en el chat. Qué bueno. Sí, Juan, perdón que estamos hablando de la Champions, ¿no? Me alegra por Quintanita. Me alegra por Quintanita. Sí, sí, tema Champions. Está bueno, capaz que contar quién clasificó primero o quién clasificó segundo, ¿no les parece? Buenísimo, sí. Sí, porque de eso va a depender luego el sorteo, que supongo que también será pronto ya. ¿Tenés ahí vos o no los tiro yo, como quieras vos? Si querés tirar Grupo A, yo tiro B, los tengo aquí también. Dale, dale vos, dale vos. Vos sos el de la estadística, papá. Grupo A. Bayern Múnich, Copenhague. Copenhague me parece que se mete ahí de una forma rocambolesca, ¿no? A mí otro de los que me decepcionó fue Galatasaray, que lo tenía todo para clasificar y literalmente se cagó, se cagó. Es que termina clasificando el que menos pensábamos que iba a clasificar, que nunca es protagonista en Europa, el Copenhagen de Dinamarca. Segunda vez en su historia que clasifica, de hecho. 16 puntos, el Bayern, una locuria. No, lo del Bayern ya no sorprende a nadie, que no te sorprenda eso. Pero 16, una locura. Me parece más locura lo del City y el Real Madrid que hicieron pleno, 18 de 18. Pero bueno, 16 está bien, 16 está muy bien. Bueno, Grupo A, Bayern, Copenhague. Se queda por fuera Manchester United y Galatasaray que va a Europa League. Grupo B, Arsenal primero, PSD Weindhoven segundo. Arsenal 13 puntos, también bastante bien, bastante sólido. Y se queda fuera Sevilla, va a Europa League el Lens de Francia, de colombiano, bueno, de dos colombianos, David Machado y Oscar Cortés. Grupo C. Para, aguantá, que le ganó al técnico uruguayo que está al borde del abismo, que si pierde el próximo partido de Sevilla lo pueden echar a Alonso. Lo tienen amenazadísimo ya. Y ya no le da para más, ya no aguanta más. De hecho, vi la noticia que los hinchas sevillistas esperaron a la expedición de los jugadores hasta la llegada a Sevilla y los putearon mal, incluido a Sergio Ramos. Sí, claro. Incluido a Sergio Ramos. Que me pareció lo que hizo en el partido, no sé si lo vieron, patea penalti, se lo para el portero, pero lo repite, vuelve y se lo patea y se la pica. Se la pica, sí. Eso tiene el huevo también. Sí, eso es tener huevo. Eso tiene huevo. Sí, sí, sí. A mí me encanta, Ramos. A mí me encanta. No, a mí también. A mí dámelo siempre. Y lo mejor, que manda callar al estadio y les hace así como, sigan, sigan gritando, sigan gritando. Y fue puta. No, Ramos es un crack. Grupo C. Real Madrid primero. Napoli segundo. Real Madrid con pleno de victorias. Napoli nada mal tampoco. Diez puntos. O sea, fue un grupo bastante dominado. Y se queda por fuera Unión Berlín. Y a Europa League va el Braga, el equipo portugués, donde también tenemos colombiano, carajo. ¿Quiénes tienes ahí? A Cristian... Siempre se me olvida el nombre Sema, hombre. Bueno, date, mate. No está la selección. No está la selección. Borja, Borja. Cristian Borja. Sí, claro que sí. Ah, Borja. Está, está, está. Pensé que era el nombre. No sabía. Se está peleando ahí el puesto por el lateral izquierdo con David Machado del Lens. Pero bueno. Bien, bien. Ahí está. Grupo D. Real Sociedad. Para mí la sorpresota de todos. Con Inter. Clasificaron. Ambos con 12 puntos. Real Sociedad. Quedaba como líder. Tengo una pregunta para ustedes porque no me quedó muy claro. El tema aquí de quién queda primero y segundo, ¿va por el resultado entre los dos o cómo funciona? Diferencia a gole, boludo. A cinco tipos. No, más que mirad. Sí, en este caso aplica. En este caso aplica, pero hay un grupo concreto. Ah, el grupo de la muerte. Donde... No, no, ese no. Hay otro, hay otro, hay otro. Y ahí sí se debe ver el resultado entre ellos, claramente. Debe ser así. Justo, mira, en el grupo H, el del Barcelona, acaban con los mismos puntos. Me estoy adelantando, pero es rápido la pregunta. Acaban con los mismos puntos. La diferencia del gol del Barça es de seis. La diferencia del gol del Porto es de siete. Y acaba el Barcelona por encima. O sea, si fuese diferencia de gol, tendría que quedar Barça por debajo. O sea, que yo entiendo que es el enfrentamiento entre los clubes. Y si ahí hubiese empate, como en el caso, por ejemplo, de Real Sociedad e Inter, que creo que empatan ambos partidos, es donde empieza a contar la diferencia de gol. No sé, igual me equivoco. A mí sabes igual cómo vos decís. Yo creo que parece que... Porque no hay otra opción. No hay otra opción. No, no creo que sea otra, ¿no? Porque cuando hay empate... ¡Es porque no dejen de robar! Real Sociedad primero, Inter segundo y mete Europa League el Benfica. Con gol de Di María Olímpico. Golazo. Igual eso lo hizo Recoa antes acá. Porque nadie habla de gol de Recoa en uruguayo. ¡Qué jugador del chino Recoa! ¡Cómo me gustaba! Yo, de hecho, cuando no tenía tanta conciencia de fútbol, pensaba que era el mejor jugador de la historia de Uruguay. Porque, claro, yo crecí viéndolo en el Inter, el chino Recoa. ¡Qué jugador más pago del mundo! ¿Sabías vos? ¿El jugador qué? Más pago del mundo. En su momento. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Mejor pagado. Mejor pagado. Mejor pagado. Mejor pagado. Yo estoy pago. No tenía ni idea. Se viene la Navidad. Perdón. Y cuando estaba en el Inter. Sí, no, es que ese Inter era una locura. Era el Inter de Ronaldo, ¿no? El de Recoa. Coincidió. Sí, claro. Luego con Vieri. No, no, no. Una locura de Inter. Eso era un equipazo. Cuando la serie era lo que era. Grupo E, Atlético Madrid líder. Lazio segundo. Feyenoord se mete en Europa League y elimina a Celtic. Grupo F, Grupo de la Muerte. Al final clasificaron Borussia Dortmund como líder. Paris Saint-Germain empata en puntos con el Milan y clasifica como segundo. Milan con ocho puntos se va a Europa League y Newcastle eliminado con cinco. El equipo más pecho frío que sigue siendo el PSG, ¿no? Siempre por los años de los años va a ser un equipo pecho frío. Yo creo que si no lo ganó en ese momento con Neymar, la veo difícil ya. Estuvo Messi. Estuvo también ahí, no te olvides. Claro. Sí, pero a mí me parece que Messi en el PSG pasó y no pasó. O sea, fue desapercibidísimo. Internacionalmente sí. Pero bueno. Grupo E, Manchester City, el otro equipo que hizo pleno de plenos, 18 de 18. Leisip segundo. También le tocó un grupo que, mejor dicho. Leisip segundo, John Boyce tercero y Estrella Roja cuarto. Grupo H de Fútbol Club Barcelona líder, después de tres años vuelve a octavos. Oporto segundo, Shakhtar dones a Europa League y Amberes último y eliminado. Así quedaron primero y segundo las posiciones de la Champions League. Entiendo que todos los primeros se enfrentarían contra todos los segundos, ¿no? ¿Y vieron los goleadores? Griezmann primero, Morata segundo y Haaland. Ah, Griezmann primero, mira. No sabía el dato. Y Morata segundo, dos del Atlético. Sí, Morata está en un año tremendo, ¿no? El de Morata. Y el de Griezmann no se diga, ¿no? El de Griezmann en verdad sí. Lo de Griezmann queda aquí. Griezmann ya está medio grande, ¿no? Ponle la camiseta de Madrid y el tipo juega siempre bien. No, es muy fuerte lo que pasó. 32 años tiene Griezmann. Es muy fuerte lo que pasó el año pasado con Griezmann, que no jugaba mucho por tema de contrato con el Barça. Que si jugaba más de X porcentaje de minutos durante la temporada, el Atlético le tenía que pagar al Barça una millonada. Y el Cholo, bueno, imagino que esto ya venía desde la directiva, como que le impedía jugar mucho a Griezmann por eso. Y en cuanto sale de ahí, es titularísimo, indiscutible, figura del equipo. Una barbaridad, ¿no? Ese tema. ¿Cómo ensucia el puto dinero, el fútbol? ¿Cómo lo ensucia? Y ese que manda, amigo. El error más grande en la carrera de Griezmann, irse al Barcelona. Bueno, sí, quizás sí. Griezmann, cinco goles. Haaland, cinco goles. No, ojo, porque Hollum también tiene cinco goles. Pasa que, claro, Hollum ya no va a ser más. Morata, cinco goles. Hollum del Manchester United. Sí. El danés Hollum. De ahí viene Evan Nilsson de Loporto, Galeno de Loporto también, Gabriel Jesús, Julián Álvarez, Openda. ¿Con cuánto está Julián? Pellingan y Zikan, con cuatro goles cada uno de esos. ¿Y asistencias? Y de ahí ya viene. ¿Viste? A ver. ¿Estás mirando promedios? No, estoy viendo en la página de la Champions directamente. ¿Sabes que aquí no me funciona? ¿En España no funciona esa página? Promedios.com.ar no te funciona. No, no, en España no funciona, no sé por qué. Lo he intentado mirar muchas veces y no. Creo que no. ¿Y por hub? ¿Cómo se llama? ¿Por hub? ¿Cómo se llama? Esa sí funciona. Esta tarde la chequeé. Esa sí que anda. En qué video el por hub funciona a todos lados. Oh. Y encima con el internet aquí rapidito cargan los videos. Esto sería un buen tema también para hablar, hermano, porque yo recuerdo cuando llegué aquí en España que todavía no había como el internet tan avanzado. Yo me acuerdo que yo como mantenía solo en la casa, yo llegaba al colegio, ponía el video porque yo ya sabía que quería, lo dejaba ahí para que se cargara, me iba a comer, lavaba los platos, hacía las tareas y como a las dos, tres horas volvía, ya el video estaba perfectamente cargado, daba play y a jugar a jugar mi hermano. Claro, pero tenía que dejarlo un montón de ratos para que cargara entero. Y yo, boludo, cuando era más adolescente y no tenía cable y ponía el cable, el canal, había unos canales, ahí va, ponía The Philzome o algo de eso y sin querer se veía un pezón o una teta. Viste, toda torcida, todo blanquinero. Y se escucha, se escucha algo como, ah, sí, sí, sí. Y ahora, y ahora es hermoso, agarrás el celular, pero acá, si hay alguien de medalla, se da de lo que hablo, pero los más chicos no me van a entender esos momentos duros que viví. Ellos no van a saber, ellos no van a saber lo que fue eso para nosotros. Yo también lo viví, eso fue duro. Pero ahora no, 4K, HD, en cámara lenta, realidad virtual, ya con realidad virtual y todo. Nunca llegué a ese de realidad virtual todavía. Yo tampoco, eso no lo he probado, porque yo siempre que he intentado probar eso de realidad virtual con los jueguitos de la play me mareo, entonces no quiero ni probarlo tampoco con el no por. Bueno, sigamos a la Champions que nos fuimos al carajo. Dale, bocha, ponente activo. Hoy no te ha apagado, bocha, ¿viste hoy? ¿Qué pasó, bochita? Hoy no quiero termiar tanto, hoy estoy objetivo, estoy modo a hablar con la verdad. Pero solo hoy, miércoles va a ser ese mi personaje, pero los lunes cuiden esas nalguitas, los dos. El miércoles que viene vamos a traer a alguien o no, tenemos que traer a alguien, estamos los cuatro, traemos a alguien. Sí, hay que traer, hay que traer. A mi prima. A tu prima. Crucero, bocha, crucero. O sea, primeros y segundos, ¿se cruzan sorteo? Es así, ¿no? ¿Sorteo? Seguramente, claro. Primeros contra segundos. ¿Y después cómo es? ¿Cómo es? Pero entiendo que no pueden, hasta en octavos no pueden coincidir todavía ni el mismo país, ni el mismo grupo del que ya se enfrentaron. O sea que ahí se va decantando un poco la cosa. Y ya en cuartos sí, ya se pueden enfrentar del mismo país, del mismo lo que toque. Un sorteo solo para octavos de final. ¿Cuándo es el sorteo, por ejemplo? Lunes. Ya, ya me meto a lo digo. Lunes. Lunes, creo que sí. ¿A qué hora es? Streamemos ese día. Bueno, igual tenemos mosquetermos en la tarde. Claro. Ah, buenísimo. Ya vamos a hablar. Buenísimo. Así que los primeros, Bayern 1, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Teotihuacán, Dortmund, Manchester City, Barcelona. El segundo, Copenhague, PSV, Napoli, Inter, Lazio, PSG, Diepsi y Porto. ¿Quién de todos gana la Champions? Yo tengo tres candidatos. Vamos con la predicción. Vamos con la predicción de quién va a ganar esta Champions 2020-2024. ¿Quién creen ustedes? Yo creo que primero va Real Madrid, el City y el Bayern. ¿Real Madrid como máximo candidato? Sí, porque está Valverde. Ah, pensé que ibas a decir porque está Bellingham. Bellingham, ojo, Bellingham. Bellingham. Bellingoat. Bellingoat, Bellingol. Igual Valverde es más que Bellingham, muchachos. No sean malos. Uy, lo siento mucho, pero ahí no te banco. Para mí, hoy, hoy, para mí, Bellingham, para mí, hoy, Bellingham es el Balón de Oro. Para mí. Hoy. Para mí, Bellingham en la primera temporada ha sido más determinante que Pajarito Valverde. No, no sé. Sí, claramente. O sea, para mí, hoy, Bellingham es el Balón de Oro más determinante que Pajarito Valverde. Valverde, muchachos, se mantiene titular hace años. ¿Qué me están diciendo? Un jugador que se mantiene titular hace años en el mejor equipo del mundo. ¿Cómo me lo quieren? ¿Siempre desprestigiar? ¿Siempre desprestigiar a un uruguayo? Ecuatoriano, siempre tener que desprestigiar a un uruguayo. Siempre. No, porque ustedes están desprestigiando a Karim Benzema. Y es el mismo argumento, entonces. ¿Cómo Benzema fue titular tantos años en el equipo más grande del mundo? No, no, no. Una cosa es lo que hace Valverde siendo titular tantos años porque se lo ganó y le tocó sentar o a Kroos o a Modric para meter a Valverde. ¿A Kroos y a Modric? Que Benzema no tenía competencia y no le traían a nadie para sentarlo. O sea, ojo. Lo de Valverde es un crack porque es un tipo polifuncional. Te juega de alero, te juega de carrilero, te juega de lateral de lo que le pongas. Por eso el tipo es tan polifuncional y sirve tanto para el Real Madrid. Sobre todo un Real Madrid que ha pasado con muchísimas lesiones en estos últimos años y al pajarito Valverde se lo ha usado en diferentes posiciones. Pero lo de Garimen se mata un poco desprestigias en ese caso porque también hizo lo mismo y supo mantener a sus titulares. Siempre pones en mi boca palabras que yo no he dicho. Yo nunca desprestigié a Karim. Tú dijiste, no es determinante, eso se llama desprestigiar en mi lengua. No fue determinante durante mucho tiempo, no es lo mismo que no fue determinante en general. Porque sí fue determinante en un periodo, pero hasta que llegó a ese periodo pasaron muchos años. No le mientas a la gente, tú eres del Barça y por eso... No le mientas a la gente, que yo no he dicho palabras que usted está diciendo, hermano. Que viva Uruguay y que no viva Colombia. Uy, wey, puta, así de duro está eso. No, yo sí llamo Ecuador, hijo de puta. Que viva Ecuador. Que viva las ecuatorianas. Que viva las ecuatorianas y las colombianas. Que viva las colombianas. Viva. Las rodas. Que viva las paisas. Que viva las caleñas todas. Que viva las uruguayas y en especial la prima de mi amigo, carajo. Vamos a intentar hacer... Fabi, Fabi, te voy a hacer familia. ¡Uh! Propósito del 2024, hacerte familia Fabricio García. ¿Te imaginas? ¿Te cae bocha acá con la prima? Poder decirle cuñado a Fabri, qué lindo. Cuñado no, boludo, primo. Bueno. Usted dijo que eran primos hermanos, cuñado. Bueno. Oiga, ¿les parece si hacemos, antes de la predicción, posibles cruces que se podrían dar? Dale. Pueden dar muchos posibles cruces. Bueno. Puedes compartir pantalla. ¿Tienes esa foto que te sale lo del bombo 1 y bombo 2, dependiendo los que clasificaron primero y segundo? Sí, tengo aquí una foto para que la descargue así ya. Descárgala y comparte pantalla. Para que la gente vea también y no. Claro. Y tengan algo de imagen, porque ya deben estar harto de nuestras feas caras. No todos tenemos la cara de la prima de Fabri. A ver, espérate que ya la tengo aquí. Vamos a ver. Hola, hola. Un fuerte saludo a toda la gente. Hola, Bochita. Salúdamelo a Gundogan, me dicen por acá. Saluda a toda la banda ahí. ¿Soy tan parecido a Gundogan, gente? Soy parecido, sí. Me necesito ser parecido. Cuando tengo la barba más larga. Cuando me he hecho la barba más larga. Soy parecido. Sí te has visto. O sea, no te dices, no, sí me parezco, sí me parezco. Ahí está la transmisión. Yo voy a compartirle aquí a mi gente también la pantalla. Listo. Entonces, aquí quedaría... Los posibles cruces serían estos. Espérate que la gente aquí... Ustedes están viendo, ¿no? La pantalla. Sí. Vale, 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 vale. Vale, listo. Bueno, Bayern se podría enfrentar contra todos, menos contra el Copenhague. Que era el que estaba en su grupo. O sea, que hay mucho ahí para elegir. Arsenal no se podría enfrentar. Tampoco se podría medir contra el Leipzig. Ah, cierto, cierto. Bayern solo... Ni Copenhague ni Leipzig. Los demás tienen seis posibilidades. Arsenal se puede enfrentar contra todos, menos el PSV. Bien. Real Madrid contra todos, menos Napoli. Real Sociedad igual, todos, menos Inter. City contra... Ah, no, es que está muy abierto eso. No hay tanta restricción. Titi contra todos, menos el que estaba en su grupo. ¿Qué era? ¿Cuál era el del City? El Leipzig, creo. Ya te digo. Leipzig. Leipzig. Barça igual, excepto el Oporto. Atlético, menos el Lazio. Y Dortmund, ni el Leipzig, ni el PSG. Claro, es que todos los españoles y todos los ingleses quedaron aquí. Entonces ya eso quita mucho... Ya quita mucha restricción. Está bueno que podamos decir qué cruce nos gustaría ver. Porque, a ver, ¿cuál es el más fuerte del Bombo 1? El City, ¿no? Sí. Para mí el City este año, ¿no? Para mí el Real. ¿Y el Bayern? A mí el Real. No, hicieron pleno, hermano. Para mí los dos más duros. Los dos más duros City y Real. Pero el Real es el Real. Ojo con el Arsenal. Ojo. Uh, a mí me encanta el Arsenal. El más débil. El más débil. El más débil del Bombo 1. Real Sociedad. Sí, igual Real Sociedad. O un Borussia Dortmund. Ojo, la Real está jugando muy bien. ¿Has visto cómo juega el Borussia Dortmund en Champions? Esta Champions. Borussia Dortmund es un equipo pecho frío mal. ¿Cuánta calidad? ¿Cuántos equipos? No, una Champions, ¿eh? Vienen todos los equipos que hay. La calidad de cada equipo. Es muy difícil ganar una Champions, la verdad. Es que es bravo, hermano. Es más difícil que una Copa Libertadores, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Sí, por supuesto. Aparte, lo que te jugás en una Champions en cuanto a nivel monetario, es una locura. Porque, claro, los equipos por cada fase que pasan les dan una millonada. O sea, imagínate. Si te matas por la Coca-Cola con tus amigos en el parque, imagínate matarte por 10 millones que te dan cada que pasas ronda. Uf, una locura. Una locura. O sea, fuerte el Bombo 1 dijimos que está entre el City y el Real. Está entre esos dos. No ponen al Bayern como fuerte. Yo pongo más al Real que al Bayern, sinceramente, en esta. No sé, digan ustedes cuál les parece. ¿Cuál sería mi top? Mi ranking sería el siguiente en cuanto a nivel de dificultad. Primero, Manchester City. Segundo, Real Madrid. Tercero, Bayern de Múnich. Cuarto, Atlético de Madrid. Quinto, Arsenal. Sexto, Barcelona-España. No. Bueno, sexto, Barcelona-España. ¿Atlético para encima del Barça? El Atlético está jugando muy bien. Uf. Bueno, te lo respeto, te lo respeto, te lo respeto. Ya, duelen en el último. ¿Vuelve trabajo, Ocha? Es que, a ver, estamos hablando del Bombo 1, ¿no? Sí. Está difícil. Están los mejores. A ver, entonces cambio mi top. Sí le pongo, es verdad, al Barça más arriba del Atlético. Ahí hable un poco con el corazón. Como saben, yo soy colchonero, muchachos. Cambio Barça y Atlético, pero te dejo el mismo orden y el Borussia Dortmund penúltimo y el último la Real Sociedad. Real Sociedad, bueno, sí, es coherente, es coherente. Yo pondría Real City, Bayern, cuarto Arsenal, quinto Barça, sexto Atlético y yo me voy a ir por séptimo Real Sociedad, octavo Borussia Dortmund. Vamos, el Dortmund no es menos que la Real Sociedad. No, en historia y eso no, pero me voy a ir por actualidad. No miente tampoco. Me voy a ir por actualidad, pero a mí... ¿Cómo fue el Borussia Dortmund? El Borussia Dortmund quedó puntero en el Grupo de la Muerte, te lo recuerdo, con el PSG, Newcastle y Milan. Fue el puntero del Grupo de la Muerte. No hizo los mismos puntos que la Real Sociedad, hizo 11 el Borussia Dortmund, la Real Sociedad hizo 12. Pero igual, el equipo alemán... Están parejos, están parejos. En el Grupo de la Muerte. Entonces yo sí le mandaría al Dortmund. Eso está, eso es verdad. Venga, vale, voy a copiar a Borussia por una vez, estoy de acuerdo con lo que dijo Borussia. Voy a cambiar. Dortmund encima de Real Sociedad. Dortmund encima de Real Sociedad. Fabri, ¿cuál sería su top en el Bombo 1? Te digo, amigo, aguanta. Mi top, primero Real Madrid, segundo el City, tercero el Bayern. Cuarto, luego en el Dortmund. Ah, bueno. Quinto, sí, me gusta el Dortmund. Quinto voy con... Arsenal. Más que el Arsenal, el Dortmund. Locura. Bueno, Arsenal-D Dortmund. Bueno, si te la puedo llevar. Arsenal-D Dortmund. Barcelona-Atlético y Real Sociedad. Ah, tan loco no estoy. No dice una locura. No, está bien, está bien. A mí me gusta el Dortmund. Ojo, usted le dan palo al Dortmund. Ojo. Es un equipo, son equipos fuertes. Esos países son... Son equipos muy fuertes. A mí el Dortmund se me sale del corazón. Para mí es un equipo cagón. Regala ligas que tiene en el bolsillo. Para mí es un equipo cagón. Juanito. Te mando el link de un simulador que me mandan acá en el chat. Que dice que nos puede... Ah, acá también lo vi. Pero me da miedo poner esa mierda así de una... Sí, sí, sí. Ah, ya está, ya está. Listo, listo, listo. Vale, listo. Ya lo tengo aquí en pantalla. Simulemos. Primero tiene que salir... No se puede... No se puede darle un poco más de zoom, ¿no? ¿Tamaño? Sí. Ah, me gustó. Ahí está. Me gustó. Ahí está, ahí está. Pero qué grande. Pero qué grande, mi hermano colombiano. Están todas. Ahí viste, ahí viste, ¿no? Ahí viste. Listo. Bailando bachata apretadito. Me mueve. Un día lo vamos a agarrar en Barcelona, ¿eh? Lo vamos a agarrar todos bailando así. Me mueve. No, ni Dios lo quiera porque, Dios mío. Se me acaba el hogar. Pero bueno. Listo. Vamos allá. Dama la primera balota. Lazio. Lazio. Del bombo 2. No puede ser contra el Atleti. Solo contra el Atleti. Y le tocaría contra el Manchester City. Opa. A ver. Vamos a aclarar quién elige. Ahí va, dale. A ver, ahí claramente el favorito es el City, ¿no? Sí, sin duda. Por favor. Y con distancia. Con distancia. Por favor. Aunque ojo que ir a Italia al Estadio Olímpico de Roma no es fácil, pero City, claramente. Ojo con Oliveira que le da un gol ahí. Pedrito, Pedrito. Qué bueno que es Pedrito. 10 puntos hizo la Lazio en este, en el grupo, en el grupo E que estuvo. No está mal, ¿no? 10 puntos es bastante. Sí, bien. 10 de 18 es más que aprobado. Sí. Sí, obvio. Ahí está. Inter de Milán. Solo no puede enfrentarse a la Real Sociedad. Es el único que no podría enfrentarse. Uno de los más fuertes del Bombo 2, si no el más fuerte porque es debatible con el PSG. Para muchos podrá ser más el Inter que el PSG. Sí. Le tocaría contra Atlético. Siempre es la misma huevada. Clasifica de primero y aún así le tocan equipos pesados desde los octavos de final. Siempre es la misma cosa. ¿Pero qué partido ese partidazo sería? Partido de dos entrenadores que plantean muy fuerte la estrategia de su equipo. Y para el Cholo Simón ese partido significaría mucho porque fue figura en ambos equipos. Sube por el Inter. Sube por el Inter acá. ¿Ustedes? ¿Te vas por el Inter? Yo Atlético también. Aupa. Aupa Leipzig. Atlético también. Yo creo que en esta ronda, depende a quién le toque el Napoli, Italia se puede quedar sin representantes. Vamos con el siguiente. Leipzig. El Leipzig. No le puede tocar ni el Atleti. No le puede tocar. Bueno, obviamente los que salieron. Ni el Bayern. Ni quién más le tocó en su grupo. Ni el Real Madrid, creo, ¿no? Fue. Ajá. Ok, vamos contra el Barcelona. Upa. Menos mal no fue Barça PSG como siempre. Pero veo parejo este partido. Ojo, lo veo parejo. Sí, parejo. ¿Voy sin quedar en el Barça? ¿Está menospreciando mucho el Barça o es mi impresión? No, me duele. Me duele cómo está el Barça últimamente. En el Royal Albert, 3 a 2. Me duele el Barça. Sí, pero ¿viste la alineación? En el Royal Albert fue un ecuatoriano, Anthony Valencia. Ese equipo le metieron 5 el otro día. Y le ganó el Barça. 5-0. 5-0 le ganó el Barça en la ida cuando se jugaba algo. Y no se jugaba nada, Xavi. Increíble cómo igual no le tengamos tanta fe al Barcelona, ¿no? Cómo ha caído. Cómo ha caído. Sí, me parece curiosísimo eso, ¿no? Igual aquí en Barcelona no le tiene fe a nadie tampoco, ¿eh? ¿No? No es cosa solo exterior, ¿no? No, no. Aquí la gente no tiene mucha fe. Yo creo que la gente piensa que si el Barça mete semifinal, por ejemplo, de Champions, es un buen logro. Porque lo es difícil. Ni en pedo ganar una Champions, ¿no? Estamos hablando. No, ni en pedo. Nadie lo cree. Si lo llega a ser, buenísimo. Pero no, no creo. No creo, no creo, no creo. Lo dudo mucho, pues. Nada, mira la alineación con la que sale el Barça. Iñaki Peña. Por la derecha, Héctor Ford. Ni lo conocía. Koundé, que madre mía. Eso es un hueco serio. Cada día me gusta menos Koundé. Christensen, bueno. Y Alejandro Valde. Fermín, Oriol Rumeo y Sergi Roberto. Roberto en el medio campo. O sea. Y Araujo que lo hizo descansar, ¿qué hizo? Sí, seguramente. Adelante. Adelante, bueno. Lamín ya mal, Ferran Torres y Lewandowski. Adelante quizá, bueno. Sí. Oye, Fabri, qué rápido regresaste del partido, ¿ah? ¿Qué, qué, qué? Ingresaste al minuto. Qué rápido que regresaste del partido, ¿ah? Porque ingresaste al minuto 60. Sí, sí. Nos estamos pasando por un buen momento, pero sé que lo vamos a sacar adelante. Yo me banco mucho yo. A veces, a veces eres alemán y eres un tipo que juega bien a la pelota y otras veces eres uruguayo y un tipo que te hermea cuando hablas. Momentos, momentos. Hay momentos para todo. Vamos con el siguiente cruce. Ahí está. PSV Eindhoven. Uh. Se enfrentaría contra el Bayern de Mianic. Ah, partidazo. Buen partido, sí. Yo creo que es claro ganador aquí, ¿no? Bayern. Ah, bueno. No dijeron por quién se van en Lazy Barcelona. Barcelona. Pese a ser el Barcelona de Ecuador, te estoy cantando. Yo creo que le asistiría el Barça por penales. Ush. ¿Qué es lo que te digo? Barça por penales. Es raro, ¿no? Que las Champions no se suelen definir mucho por penales los cruces. Ahora que lo pienso, ahora que lo dijiste. No es como la libertadora. La libertadora sí es más común ver penalitos. Eso es bonito. Y las eliminatorias es común ver penales, pero para Argentina. Está, continuamos. Ay, Paris Saint-Germain le puede tocar contra Arsenal partidazos. Gana Arsenal. Partidazo para mí también gana Arsenal por la actualidad. Solo con el Paris. Gol tu guarde. ¿Qué equipo? Gol tu guarde. Siguiente, Copenhague. Bueno, probablemente es lo más fácil. La patita. Al Real Madrid. Real Madrid siempre, seguro. Seguro que va a ser Real Madrid. Vamos a ver. Hasta el juego está comprado. Parece Argentina esto. Parece, parece. La Copa América. Esto es un asquero así. Este debate. O sea, esta simulación de sorteo. Ya vi que va a ser Real Madrid-Copenhague. Está clarísimo que le va a tocar el Copenhague. No tengo ninguna duda. Ninguna. Napoli contra... Gracias, ya. ¿Napoli Real de Zipos? A ver. No, Napoli y Dortmund serían partidas. Eso sí. ¡Dormund! Napoli y Dortmund. Pa, Napoli y Dortmund. ¿Cuál se quedan ustedes con Dormund y Dortmund? Dormund. Yo, amor a los colores del equipo que me tuvo un día en su casa. Napoli siempre. Siempre, Napoli. Pónemelo contra el que quieras que siempre le voy a ir al Napoli. Dormund. Obviamente, quizás favorito Dormund, pero para mí Napoli toda la vida, siempre. Vuelvo y repito. Dortmund. ¿Fabri? Eh... Pa, está complicado, pero sí, yo voy por Dortmund. Sí, sí. ¿Jugaste ahí? Sí. Sí, voy por... Voy por el Dortmund. Sí, sí. Yo banco mucho los equipos alemanes. Ojo, me gustan. Es curioso que dos de los que estamos aquí jugamos en cada equipo. Uno en Napoli y otro en Dortmund, ¿no? Y el último, Porto, Real Sociedad. Me voy con la Real Sociedad, lejos. Real Sociedad... ¿En serio, Juan? Juan. Hermano, es que ustedes están infravalorando a la Real Sociedad. Los invito a que miren un partido. La Real Sociedad... La Real Sociedad... Barbaría. ¿Qué lo dirige del Real Sociedad? Nesida, no te maté. No me mataste. ¿Cómo está la Liga? ¿Está bien, no? Sí. En la Liga está bien. Va aquí, en puestos europeos, detrás del Atlético, mismos puntos. Ahí va. Está bien. Y Real Sociedad, su técnico es... Nada muy diferente a la realidad, ¿no? A lo que es año tras año la Real Sociedad. Sexto, séptimo... Sí, los últimos años, bien. Alguacil. Alguacil es el técnico. Y Manol Alguacil, técnico de la Real Sociedad. Parece traducción de una película gringa a latina. Ha llegado el Alguacil. El Alguacil. Ahí está, muchachos. Ahí está. Eso era todo. Ahí está suerte. Voy a dejar de compartir. Grande. Qué lástima que no te dejaba... Qué lástima que no te dejaba... Seguir hasta la final. No te lo sabes. No, claro. No sabemos ahí resultados. Pero bueno. ¿Quién dicen ustedes ahora sí pronóstico? Finalista. ¿Quién mete final? ¿O campeón? ¿O ya directamente campeón? No sé. Ustedes hasta dónde quieren mojar. A mí me encantaría una final Real Madrid-City. Uy, Real Madrid-City partidazo. No sé si se puede dar, pero me gustaría. Eso sí me gustaría. Es casi hipotético que se puede dar. Ojalá que sí. Pero probablemente se enfrentan antes. ¿Cómo ya saben cómo son estas cosas? A la final, si yo les decía el año pasado, se imaginaban la final City-Inter. Pocos hubieran dicho que sí. Cuando el Chelsea es campeón, nadie se imaginaba que iban a ser campeón. Siempre la Champions, para ser Champions, tiene que tener una sorpresa. Claro, pasa muchos años que también el firme candidato, Real Madrid, Liverpool, los más grandes, los históricos, son campeones, pero de ahí siempre tiene que haber una sorpresa. Acuérdense del Ajax del 2019, ese Ajax que llega, que pierde contra el Tottenham de Pochettino. En el último minuto con Lucas Vázquez. No, Lucas Vázquez no, Lucas Moura. Lucas Moura. Lucas Moura, el gol ese. Bueno, tire la final, no sean cagones. Dejen dar vueltas. No, yo... Atlético de Madrid, Real Madrid. La tercera es la vencida. Estás loco. Estás loco, Bocha. Atlético de Madrid, campeón. A mí me gustaría ver un Arsenal en la final. Arsenal, Real Madrid. Y que el Arsenal venza con buen fútbol al Real Madrid. Quisiera apostar por el Barça, pero es que lo veo tan imposible que... Nah... No.